En este vídeo te cuento cómo se desarrollaron las fiestas patrias pampinas en las salitreras Gamberton. Muchas personas, fundamentalmente familias, se reunieron en La Pampa a fin de recordar cómo se celebraban las fiestas patrias en las salitreras. La invitación, por supuesto, a cargo de la Corporación Museo del Salitre y la fiesta se denominó El Cielo de La Pampa se viste de colores. Y cómo no, si tenían un stand solamente para volantines, así es que El Cielo realmente se cubrió de colores en Gamberton. No solamente hubo volantines, también otros tipos de juegos típicos, carreras de zanco, carreras de ensacados. Acá, por ejemplo, el juego de tirar los tarros con una pelota de trapo. Pero no solamente hubo juegos para niños, también hubo juegos para personas adultas. Acá, por ejemplo, el juego de la rayuela. Consiste en lanzar un tejo 14 metros aproximadamente a un cuadrado que está cubierto de barro. Gana el que llega con el tejo a la mitad de ese cuadrado, justo al medio. Acá el emboque, pero con el sistema Pampin. Un tarro, una cuerda, un palo. Y vamos jugando. La niñez de antes se divertía con cosas y juegos muy muy simples. Y hablando de cosas simples, había también una elaboración de Run Run. Que es un círculo con una cuerda que se va enrollando y genera ese ruido Run Run. La entrada para esta celebración era totalmente gratuita y te daban una ficha de la pulpería, la cual podías canjear por un agua mineral. Y se agradece bastante porque el calor arreciaba. También hubo espectáculo musical, esta vez a cargo de la agrupación de la UNAP. Que es la universidad que está más presente en la primera región. Ellos hicieron cuadros musicales muy bonitos, así que te los muestro ahora. Aquí tienes Partiendo con una cueca. Esta agrupación folclórica se llama COFONAP. Hicieron talleres también de bailes nortinos, pero no canso. Obviamente este es un cuadro de presentación de cueca porque los bailarines de cueca bailan frente a frente. Pero aquí están haciendo el espectáculo como para el público. Por eso se ve que estuvieran bailando así. Esta canción que baila ahora la COFONAP se llama Decir que sí y es una ranchera. ¡Gracias! ¡ metrics! ¿Cómo está? A nuestra serenidad. Hace ya unos cuantos años que me derrito. Corren ante las puertas atrás que no me dijeron. Pero ella siempre huye, mucha como es. Y un poquito de suerte tengo con esa gordita y no sé por qué decir que sí, que sí, quédeme bien. No ves que estoy frenando, me gritaría su profundo amor. Que sí, que sí, que sí, quédeme bien. No ves que estoy frenando, me gritaría su profundo amor. No ves que estoy frenando, me gritaría su profundo amor. No ves que estoy frenando, me gritaría su profundo amor. No ves que estoy frenando, me gritaría su profundo amor. No ves que estoy frenando, me gritaría su profundo amor. No ves que estoy frenando, me gritaría su profundo amor. No ves que estoy frenando, me gritaría su profundo amor. No ves que estoy frenando, me gritaría su profundo amor. Dicen que este baile lo trajo de Argentina el ejército de los Andes. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!